La rueda interna femenina del Rotary Club ha estado trabajando acá, ¿no es cierto? Mucho, han trabajado, empezaron el año pasado cuando estaba Lili como directora y bueno, terminaron este año conmigo como directora. Así que acá las tenemos como para hacer el cierre del proyecto que fue remodelar el patio exterior del jardín. Bueno, y que lo necesitaban muchísimo, ¿no? Sí, un montón, un montón. Estamos re contentas. Las tuvimos a ellas atrás todo el tiempo apoyando la mejora del patio, que es grande, el patio externo es grande y bueno, estaba deteriorado, los juegos estaban feos, nos faltaban tapear. Bueno, Claudia, la voy a dejar un poquito que hable ella de lo que se hizo. Bueno, Claudia, contá. El proyecto nuestro, bueno, era conjuntamente con ellas mejorar el patio para que los nenes tengan juegos y bueno, hicimos arquitos, hicimos un escalador, una casita y el solarium para el cajón de arena. Y medio cuando, ah, habíamos nivelado el piso, sembrado césped y habíamos limpiado las plantas y todo y bueno, y cuando nos dimos cuenta vimos que, bueno, faltaba un tapial, entonces dijimos, bueno, este, hacemos un esfuerzo y hay que hacer el tapial para la contención, ¿viste? Para cerrar más el jardín. Y bueno, era el proyecto un poco más que costaba más, pero bueno, gracias a la ayuda, o sea, a todos los que hicimos durante el año 2015, que hicimos la, para el Día del Padre, la Reza de Neja y la Virgen Encantada, por lo recaudado y después con la ayuda de subvenciones distritales del Rotary, este, ayudan a las ruedas internas presentando un proyecto, este, con dinero en efectivo. Así que bueno, todo eso sumado, este, pudimos hacer eso y ayuda de gente que no nos cobró nada, desinteresado. Necesitamos un arquitecto, Egos Borbini nos ayudó, necesitamos un agrimenzón para medir el terreno y donde hacíamos el tapial, Pirulo Segade nos ayudó, el Baren nos donó la pintura y después nos hizo precio por el resto para pintar los tapiales, que nos falta el pintón, tenemos la pintura y nos falta la mano de obra, nos quedamos... Falta pintor entonces, decimos falta pintor. Este, para pintar este coso, nos ayudó mucho, bueno, el portal que nos hizo, el señor que se sacó la rifa, Oscar Monge, él fue el que sacó el alambre, los postes, la ligustrina, que había que irse a la limpieza para poder hacer el tapial. Tengo anotado, Granja Posalba, el señor Bolinaga, que está encargado de la plaza, nos facilitó la ayuda, conocimos el Papá Noel, este, bueno, todos colaboraron, este, para que pudiéramos concretar este patio. Este patio me quedó. ¡Gracias!